Buenas tardes, que pena, te podría preguntar algo Sí, dime, claro Es que yo te vi, estás muy hermosa Muchas gracias Me gustaste ¿En serio? ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia así o no? No, la verdad no, no lo conozco No, pero esperamos conocer, eso no nos impida amarnos, ¿qué dices? No, la verdad no, es una persona desconocida para mí Pero esperamos salir y conocer, ¿no te parece? No, la verdad no ¿Comprometida? Sí No, pero no se va a dar cuenta, toca entre tú y yo, yo no hice el oso No, no, la verdad yo soy muy fiel y sí Y uno es fiel con la persona que uno está, uno es también fiel con papito de Dios 100% fiel, última palabra Sí, última palabra ¿Qué te parezco yo? Está simpático, guapo Pero no Pero la verdad no Ah, bueno, mira, qué lástima, ¿te ganaste este dulce? Ay, muchas gracias Si me fuera dicho que sí, me hubiera ganado el teléfono Ah, ¿cómo así? O sea, ¿cuál es tu respuesta? ¿Mi respuesta? Ajá Pues, para mí, me hubiera dicho que sí, por llevarme el teléfono claro Que sí, o sea, que sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí, la verdad sí ¿En serio? Pero por qué cambiaste tu opinión, cuéntame Eh, por el teléfono Ah, por el teléfono, pero ¿qué te parezco yo si estoy bien? Sí, la verdad sí, estás simpática Podríamos ir por un café, tú y yo, ¿qué podríamos hacer? Eh, no, no sé ¿Ser novios? Conocernos De verdad sí, claro Ah, pero no me decís, estás comprometida pues Pues por el teléfono Ah, por el teléfono, sí lo harías Claro Ah, ok Mi amor, hermosa, estás muy linda, muy hermosa Pero la verdad no se puede No, la verdad no Pues como tú me dijiste que no y que estabas comprometida De pronto se inoja conmigo Así que pues tenga una hermosa oía y buen provecho con su dulce Hasta luego, que la hayan echado, gracias a usted Amiga, disculpa, bueno, esta es la que pena Te podría preguntar algo Es que yo te digo, estás muy hermosa Me gustaste ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia, sí o no? No, ¿cómo se te ocurre? No, ¿por qué no? Ah, estás comprometida Sí, claro No, pero eso no impide amarnos Podría tener dos novios, yo no soy celoso No No No, última palabra Última palabra ¿Por qué? ¿No te gusto? No ¿Muy maluquito? No Ok, ok Mira, qué lástima Te ganaste este dulce Si me fuera dicho que sí Se hubiera ganado el teléfono No O sea, ¿cuál es tu respuesta? Sí, sí, sí Que sí ¿En serio? Sí te gustaría ser mi novia Sí Pero por qué cambiaste de opinión Ah, pues por el teléfono Ah, por el teléfono ¿Por qué te parezco yo? Si estoy bien Sí, estás bien Pero en serio Pero solamente por el teléfono Sí, por el teléfono Ah, ok Por ahí podríamos salir, conocernos ¿Tomar un café? Bueno, puede ser Ah, ok Pero no me dices que estás comprometida pues No podemos arreglar Ah, él no se va a dar cuenta No, no Todo quedan entre tú y yo Sí Ah, ok, mi amor, hermosa Mi amor, pero la verdad ya no se puede Ah Pues como tú me dijiste que no Que estabas comprometida De pronto se enoja conmigo Además la primera palabra es la que vale ¿No te parece? Bueno, no, tienes razón Así que pues ten tu dulce Y que tengas un hermoso día Para ti, cógelo, chao Gracias Igualmente a usted Diga, disculpa, una estela es que pena Te podría preguntar algo Sí Es que yo te voy a estar mi hermosa Ah, muchas gracias Me gustaste Ok ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia, sí o no? No No, por qué no Tengo novio Ah, ¿las comprometida? Sí Ah, para no se va a dar cuenta ¿Tú estás entre tú y yo? No, no me gustas Podrías tener dos novios Ah, ¿no te gustó? No, no, no ¿Un maluquito o qué? No, 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 tengo novio O sea, para nada a tu gusto No, tengo novio Ah, última palabra Última palabra Ah, bueno, mira que lástima Te ganaste este dulce Ok Si me fuera hecho que sí hubiera ganado el teléfono Bueno, está bien Muchas gracias Pero no O sea, ¿cuál es tu respuesta? No ¿Que no? No ¿Ni por un iPhone? No No, así es un tema loquito Que ni por un iPhone lo harías Me con novio Ah, estás muy comprometida Así es ¿No lo harías por nada del mundo? Ah, ok Ni por mí, ni por un iPhone, ni por nada Así está bien Así está bien Ah, bueno mi amor Te felicito por no haber cambiado tu respuesta Si era una buena chica El hombre que esté contigo Va a ser afortunado, ¿vale? Muchas gracias Así que apolocha tu dulce Que tenga un hermoso día Cuídate mucho Chao, gracias A usted Que le vaya bien Hasta luego